Agustino San Antonio, pronto vamos para allá también, les voy a avisar Dijo que andaba un poco malo en esa gripa, pero ayer sí, y luego le pegué unos dragones ahí Ya se me calentaron las orejas y vámonos, hijuela chica, a tocar el acordeón Y la raza desprendida también, y yo también, y pues ya hasta la gripa se me olvidó Ciudad de México, saludos, ¿dónde anda el mallito? Ahí anda, ahí anda el mallito Comprando, anda comprando ¿Cuándo a California, Santa María? Pronto, pronto ¿A quién alcanzas? ¿Cuándo van a venir? Déjenme checar ahí, ahí les aviso Saludos desde Toluca, arriba Toluca, plebes Desde Ciudad Juárez, ¿cuándo vienen? Pronto, pronto vamos para allá Saludos a Luis Abdiel, Aguascalientes, saludos Saludazos, saludazos ¿Cuándo vienen a Clanta? Pronto vamos para Clanta Primeramente Dios Trajitas a la Gilbertona, no, este año no le saqué la visa Este año no se le sacó la visa Saludos de Acapulco Guerrero, saludos Saludos al mallito Hace mucho me tomé una selfie con el mallito, dice Gracias Francis, gracias por la rosa, gracias ¿Cuándo a Houston? No sé, pero ahí les aviso Busco trabajo, es todo, mi copa rubé, échale ganas Cuando a Denver, estuvimos la semana pasada En Denver, Colorado, se puso bien perro Bien chingón, se puso ahí en Denver Estuvimos en el National, National, ¿qué? National Complex Complex Western National Complex Western National Complex, estuvimos ahí en Denver, Colorado Se puso bien chingón Gracias, Diana Gracias, Red Music Irán o mala, Diana Se descachó Lupillo Gracias Eres chingón, Pavel Gracias, José Dávila Gracias, Lupillo Gracias, Diana Un abrazo Juan Sotelo ¿Qué? A ver Lupillo Contreras Gracias Locochón También Gracias Juan Sotelo Rodríguez Yo creo Locochón Gracias Plebes A todos los que me están mandando regalos Dani Jesús Ayón Gracias Pleba Al chingazo Y al cien Conto a ustedes Pleones Ya se la saben Otra vez Luis Abriel Saludos Claro que sí Cómo no ¿Cuándo irán a Culiacán? Si Dios quiere ir dando la semana Ahí vamos a estar El 7 vamos a estar ahí En un evento de una radio En Culiacán, Sinaloa Ahí para que Se eche la vuelta a la raza Saludos Pavel Desde Champagne, Illinois Ándale pues Saludos Hasta Champagne, Illinois Con todo gusto ¿Cuándo a parar en Chihuahua Compa Pavel? Pronto Primeramente Dios Yo pienso Un saludo Pavel Soy tu fan Desde Gold 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 Bor Nor Carolina Dice Saludos a Colorado Saludos a Salud Potosí Viejo Pavel Maravilloso Gracias Gracias Dice Jonathan Guerrero ¿Te acuerdas Cuando te topé En Durango En un restaurante? Pues no me acuerdo Pero saludo Mi compa Y estamos al tiro Dice Saludos Desde León, Guanajuato Oklahoma Saludos Saludos Dice Mi esposo Agustín Es super fan tuyo Y de la Gilbertona Gracias Saludos para su esposo Agustín Griselda Salazar Ándale pues Dice Redwood City Ahora Seguro Hoy Esta noche Rosalel Barranco Redwood City Iraque Chico Gracias A todas Y a todos Saludos Hasta Valle Bravo Historia México Anteo Anteo